¡Hola chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Keeper, a este, vuestro canal de mods para la versión 1.16.5 de Minecraft en 4G, donde os traigo las últimas actualizaciones de los mods que se van sacando para esta versión y los nuevos que se van trayendo. Antes de pasar a lo que tengo preparado para mostraros en el vídeo, tengo que hacer un pequeño inciso, porque muchos me habéis preguntado por privado si voy a traer la versión 1.17 de Minecraft al canal. Y tengo que deciros que sí, es uno de los proyectos que tengo para el canal, empezar un survival 100% legal en la versión 1.17 y luego ir presentando los diferentes mods que se vayan sacando. Lo que no sé es cuándo lo voy a poder hacer, porque tengo muy poquito tiempo libre y me gustaría continuar con lo que tenía hecho en la 1.16.5. Pero bueno, todo se andará. Espero no demorarme demasiado, pero bueno, tampoco este es un canal que se caracterice por seguir tendencias de modas del momento. Sé que en cuanto a temas de visualizaciones y de suscripciones, a lo mejor lo que tendría que hacer ahora es dejar de lado los mods de la 1.16.5 y dedicarme en entero a la 1.17, como hacen otros canales. Pero la verdad es que me considero una persona que cuando tiene algo en la cabeza tiene que cumplirlo y me interesa terminar lo que estoy haciendo. Y ya está. Y quien quiera verlo bien y quien no, pues bien también. Tampoco pasa nada. Para eso están el resto de canales que ya nos están dando información acerca de esta versión. Saludos para algunos de ellos que me conocen. Saluditos. Y nada. Sin más preámbulos. ¡Comencemos! Bueno, pues ya estamos aquí chicos, en nuestro pequeño staff personal, donde os traigo pues eso, lo que es las presentaciones de los diferentes mods, que cada vez se va llenando más, como veis. Recordatorio para navegantes. Si veis algo que os llama la atención y que no estoy explicando es porque ya está explicado en el canal. Lo único que tenéis que hacer pues es echar un vistazo a los vídeos anteriores y ver dónde está ubicado. Todas las formas podéis dejar un comentario pues en el vídeo donde lo hayáis visto. Y encantado os diré pues mira, este pertenece al mod tal, que lo tengo explicado en el vídeo tal. Simplemente pues os pasáis por ahí, echéis un vistazo si os interesa y ya está. Nada más. Más que nada por no andar explicando las cosas 200 veces, no por otra cosa. Y una vez ya hecha la explicación de rigor, pues vamos a entrar aquí. No por nada estoy presentando el vídeo en esta zona antes de entrar a la dimensión de los bloques de diamante. Que es donde estoy ya terminando por fin, terminando por fin este mod tan largo que es el de Atum. Que tiene muchísimo tomate y muchísimo que ver. No por nada estoy aquí, sino por lo siguiente que vais a ver y que tengo preparado. Vamos a por ello. Venga. Bueno, veis que han salido ahí arriba una serie de barritas. Estas barritas pertenecen a lo que son los jefes del mod. Los jefes de este mod, ya que tiene temática egipcia, pues os podéis hacer una idea. Además ya hemos hablado de ellos, que son unos faraones. Tienen regeneración además, porque dio la casualidad de que uno de ellos se fue haciendo daño. Ahí están todos. Voy a hablaros de todos ellos. Voy a presentaros también el spawn que tenemos por aquí de ellos. Voy a coger esto, porque a la hora de hacer esta estructura tuve que cerrarlo. Vamos, tuve que abrirlo, perdón. Y claro, ahora toca cerrarlo, porque no solamente queda hablar de los faraones, sino del resto de mods hostiles que trae el mod. Que hemos hablado de algunos de ellos aquí en el anterior cofre. Estuvimos hablando de las tarántulas, por ejemplo, que es un mod hostil. Estuvimos hablando también de los nuevos aldeanos, que tienen muchísimas poses, lo cual me encanta, los guardianes de piedra y los asesinos. Pero aquí pues tenemos muchísimo, muchísimo, muchísima gente de la que hablar. A ver, bueno, creo que lo que voy a hacer para que no me estorben demasiado, porque es que resulta un poco agobiante. Esas líneas es esto, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos a lo que son los faraones, ¿vale? Esta sería lo que es la skin del faraón. Si os fijáis, los faraones los hay de diferentes colores. Y hay un detalle muy importante a tener en cuenta, y es lo que llevan en la mano. Lo que llevan en la mano, chicos, es un arma que no se puede obtener nada más que de ellos. ¿Vale? Ahora bien, yo se la he tenido que robar con un objeto que proviene de otro mod, que es el mod este de Reliquary, la caña esta de pescar ladrona. Os vamos a enseñar aquí, que tengo, creo que se verá bien. A ver, si no, pues intentaré volar y mantener una visión un poco más periférica. A ver, aquí. Bueno, pues como veis los tenemos de diferentes colores. De cada uno de los 15 colores que trae Minecraft, tienen una versión de faraón. Y cada uno de estos faraones, pues nos trae una de estas varas. Que es lo que veis aquí. Son varas, no tienen ninguna habilidad especial. Estas varas. De hecho, voy a ver si me puedo coger una para mostrarosla, que las tengo aquí preparadas. Voy a cogerme esta, por ejemplo. Son todas iguales, eh. Todas tienen daño de ataque 8, todas tienen velocidad de ataque 1.6, como podéis ver. Cada una de ellas relacionada con el faraón que lo trae. Si os preguntáis por qué van en un cubo, pasaros por el mod. Por el vídeo donde os presento el Get in the Bucket, que creo que es los anteriores a Atom. Y nada, estos son, o sea, nos van a atacar con esas varas. Nos van a lanzar una serie de bolitas, que ahora os enseñaré. Los hay, como veis, de diferentes colores, como os he dicho. Cada uno representando uno de los dioses. Cada uno de estos faraones parece que está rindiendo culto a cada uno de los dioses que nos muestran dentro del mod. Y luego, dependiendo del color, o más bien de la vara, porque perfectamente nos pueden dar un faraón negro, que un faraón cuyo atuendo sea negro, pero que tenga una vara distinta. Eso también hay que tenerlo un poco en cuenta. Pues cada uno de estos faraones, a la hora de vencerles, que nos les vamos a encontrar dentro de las pirámides, cada uno de estos faraones, a la hora de vencerles, nos van a dar los objetos de las armaduras de los dioses, o de las armas de los dioses, que ya os presenté en el anterior vídeo. Todos referidos a su color. Solo nos dropearán un arma, si tenemos suerte. Y como os he dicho, la vara, esta que tienen, esta vara, que por cierto, nosotros si la tenemos, no suelta nada, no suelta ningún rayo ni nada, ahora bien que se puede encantar. Como veis, las hay de diferentes tipos, las varas, dependiendo del faraón. Lo suyo es intentar atrapar a todos los faraones del mod, un estilo a lo que veis aquí, para tenerlos en expositor. Lo bueno es que, a pesar de tener tantísimos faraones, que son 15, solamente arriba nos salen un total de 6 barras de vida de jefes. Eso es bueno, porque si no, nos saturaría toda la pantalla. O sea, en ese aspecto, no me voy a quejar. Luego, por otro lado, pues ahora vamos a ver alguna cosilla. Lo primero que voy a hacer, que es que me ponen súper nervioso, es eliminarles, porque ya veis que sigue habiendo 6 rayitas, dependiendo del faraón, ¿no? Lo les voy eliminando, no os preocupéis, que en creativo les hemos sacado todos, o sea que no pasa nada. De hecho, supongo que luego, pues esta dimensión la dejaré tal cual con lo de Atum, y ya me iré a otra dimensión, para ir preparando el resto de mods. Les tenéis que poner una etiqueta para que no despaunen, y ya está. Todos se terminan llamando faraón, aunque cada uno tiene su propio nombre personal. Y estas son las armas, como os he dicho, que no tienen ningún tipo de crafteo dentro de lo que es el mod. Ni siquiera salen como armas propias del JEI, pero, como veis, nos hemos hecho con ellas. Y se pueden encantar, y se pueden utilizar. Ya os digo, daño de ataque 8, y velocidad 1.6. Ahora vamos a acabar con este faraón, o con un par de ellos, ¿por qué no? Vamos a sacar alguno más. Fijaos que salen en rojo, salen otros en negro, otros en azul, bueno, pues ahí están los diferentes faraones. Lo único que tienen de novedad, por decirlo de algún modo, es que cuando les estamos quitando vida, llega un momento en el que nos van a spawnear unas momias, como veis, que son los sirvientes. A ver, vamos aquí a seguir acabando con él. Como no estoy usando el arma buena, pues me cuesta bastante. Tiene muchísima vida, muchísima resistencia. Tendremos que acabar con los faraones para poder acceder al cofre de los sarcófagos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, no podremos acceder al cofre de los sarcófagos. Y no nos los podemos llevar. Bueno, como veis, nos ha dejado aquí un objeto. Ese objeto, bueno, la carne podrida, que es la típica de los zombies. Y este objeto, como veis, es el arco de Montu, que es uno de los arcos de los dioses. No nos ha dropeado el objeto que tiene ahí, pero ya os he dicho que si tenéis un objeto que permita robar, como es esta vara de pescar, pues simplemente se lo podemos quitar. Por eso es tan bueno el mod de Reliquari, porque podemos quitar los objetos a los mods. Y luego, por otra parte, si os fijáis, aquí a la izquierda nos ha salido una marca, como cuando hacen la raid de los Pillagers. Bueno, pues esa raid, sinceramente, no sé lo que hace, aunque creo que me lo puedo imaginar. Que será mandar un ejército de no muertos a las aldeas propias de Atum. De hecho, eso, pues luego lo podremos comprobar. Podemos ir con una marca a una aldea y a ver qué pasa. Como veis, tienen muchísima vida, son bastante resistentes. La espada que estoy usando no es tan mala. O sea, no os penséis que es nada mala. Porque fue la espada esta de la Anubis, propia del mod, que va mejorando conforme vamos acabando con entidades. Y creo que ahora mismo la tengo en daño de ataque 8. O sea, tampoco es nada mala, ¿eh? Le queda un punto para igualar a la de Nederita. Pero bueno, vamos a acabar con este otro faraón también. Y pasamos a enseñaros otros mods. Otros enemigos, propiamente, que todavía queda bastante que ver. Ahí nos ha soltado otro arma, que es en este caso la ira de Anubis, como veis. Nos dan dos, porque tengo un mod que me duplica los estos, los dropeos. Bueno, vamos a acabar con estos, para que no me estorben. Vale, ya está. Tampoco es necesidad de estar aquí perdiendo mucho tiempo. De hecho, mire, me han dado una cosita nueva. Bueno, una cosita nueva. Aquí que lo teníamos ya guardado alguna cosa. Vale, pues esto ya lo voy a dejar aquí. Ya os hemos enseñado todo eso. Este lo voy a dejar aquí, porque tampoco es el bloque de comandos, que lo he estado, he estado trasteando un poco con él, que no le había sacado nunca. Pero sinceramente, mira, aprovechando que os enseño lo del bloque de comandos, si alguien sabe cómo colocar las entidades dentro de un bloque de comandos, para que no se muevan, por favor, decidmelo en los comentarios porque lo he estado buscando y no encuentro lo que es el comando para que una entidad se quede encima del bloque sin moverse. Eso sí que hago un llamamiento a la comunidad, por si alguno sabe que me lo comente, porque he estado buscando en internet y en la wikia de Minecraft y no encuentro nada, la verdad. Si me podéis echar un cable con eso, pues agradecido. Bueno, pues esto lo quitamos. Vamos a buscar otro enemigo. Bueno, al Assassin. Este ya lo vimos en el anterior mod. Ya lo hemos visto en el otro vídeo. Así que voy a coger unos cuantos de aquí. A ver, estos serían pues como las típicas patrullas de Pillagers que nos vamos a encontrar. Pues a ver. Como veis, bueno, pues estos son los típicos... Fijaos que traen el mismo sonido que una patrulla de Pillagers. Lo que más me gusta es que tienen un montón de texturas distintas. O sea, fijaos la cantidad de texturas que hay. Creo que son por lo menos cuatro distintas, ¿no? Cinco, otra textura más. O sea, está súper chulo. Y solamente atacando a estos enemigos vamos a poder obtener las armas que llevan. Eso pues también. Aparte nos van a dar moneditas de estas de oro sucias, por decirlo así. A ver si me dropean las espadas. Que de momento no me están dropeando nada. Nada. Esto se supone que nos tienen que dropear la espada grande. Y alguna cosa más. Las monedas esas. Bueno, vamos a soltar otros pocos. Así vemos alguna textura más. Estos como no tienen tanta vida. Pues bueno. Y tenemos un arma ya relativamente buena. Ahí está. Nos ha dropeado la espada. Bien. Venga, y este también nos lo vamos a quitar del medio. Pues genial. Vale, eso sería en cuanto a los bárbaros. Nos quitamos estas monedas. Seguramente nos la vayan soltando más. Así que nada. Estos serían los brigadas. Que estos nos pueden dropear el escudo. O la espadita esa pequeña que traen. Como veis también tienen bastantes texturas distintas. Ahí con un antifaz negro. Con un antifaz gris. Tapado entero. Tapado la boca solo y dejando los ojos. A ver, son pequeños detalles. Que le da bastante variedad en cuanto al tema de los enemigos. Luego vosotros podéis intentar coleccionarlos. Haceros vuestra propia. Yo que sé. Museo del horror. ¿No? Por decirlo así. Veis que nos han dropeado la espada pequeña. Que es la única manera de poderla conseguir. Nos han dropeado también los escuditos. Que también les tenemos aquí. El escudo este de la brigada. Eso sí. Bueno. Pues vamos a tenerlos que reparar. Si es que los queremos. Acabamos ya con ellos. Muy bien. Eso sería en cuanto a los brigadas. Estos son como patrullas. Que nos vamos a ir encontrando. Tipo Pillagers. A lo largo del mundo de Atom. Estos traen un escudo. Un poco más decente. ¿No? Estos sí que tienen todos la misma textura. No cambia. A ver. Venga. Vamos. Bien. Quitamos a este también. Vamos a ver si nos dan algo. Bueno. El escudo nos lo han dado. La espada pequeña. Ahí está. También. Luego nos han dado también la marca esta. Lo que pasa es que esta marca dura un poquito menos. Sinceramente no sé lo que hace eso de lo de marcado. Supongo que será que inicia una raid cuando entremos a una aldea propia del mod. Estos enemigos, todos los que os estoy mostrando, son todos hostiles. En cuanto nos vean rondar por las llanuras de Atom, nos van a atacar. Además sin contemplaciones, sin hacerles nada. En cuanto nos vean, bueno pues eso, como una patrulla de los Pillagers. Ya ves que tontería. O sea, así es lo que nos van a hacer. Vale. Pues ahí veis, nos han dado pues unas espaditas. A ver, luego tenemos el Nómada. El Nómada es un arquero. Serían pues como los Ballesteros, ¿no? Los Flecheros. Estos sí que tienen también diferentes texturas. Uno con Antifaz, otro con Bigote, otro tapado con una especie de cota de mallas. Bueno, no tienen tanta vida como los otros. Y estos, pues nos van a poder dropear el arco. Bueno, unas flechas. Pensaba que nos iban a dropear el arco. Pero mira, nos dan flechas. Mira, otro con otra textura. Y... Bueno, pues no está mal. Bien. Una manera de obtener flechas dentro del mod. Luego tenemos aquí el que sería el guardián de piedra. Vaya, se ha quedado ahí bugueado. Hay que soltarle aquí abajo. Pero bueno, ya que está perdiendo vida. Vamos a ir quitando... A este amigo. Buah, son duros, ¿eh? Vaya pasada. Vaya pasada. Oh, lo que ha costado. Bueno, pues serían como los golem de piedra. De las aldeas. Lo que pasa es que estos no sé si exactamente salen para defender las aldeas. Porque no me les he encontrado en las aldeas. Eso sí, en cuanto nos ven... O sea, son completamente hostiles. Estos no necesitan que les ataquemos. Directamente en cuanto nos ven, adiós. De hecho, ahora vais a ver que voy a acabar con estos. Que parece... Me podéis decir... Bueno, Kieper, es que les estás dando. Y en cuanto te vean, pues... Te las van a devolver. Digo, no, no. Bueno, como veis, también nos dan el Kumite. Que es el mineral de... Uno de los minerales que utiliza el mod. Está... Es bastante completito, ¿eh? La verdad es que es un mod que... Desde mi punto de vista ha sabido aprovechar bastante... El huevo de spawneo. ¿Vale? Aprovecha bastante lo que es el... El desarrollo de Minecraft Vanilla para hacer un juego completamente nuevo. Bueno, nuevo en cuanto a texturas. Porque la temática... Y la temática, vamos. Es diferente, ¿no? Pero bastante bien logrado, la verdad. Me gustó mucho. Vamos a ponernos aquí en supervivencia. Al principio parece que no nos hace nada, ¿no? Pues nos acercamos a la valla. Y toma, guantazo. Y además pega bastante, ¿eh? Voy a coger aquí el... La venda. La aprovechamos para ponernos la que ya sabéis que son... Para siempre. Una vez ya las tenemos hechas. Yo no sé si eso será un bug del mod. Supongo que sí. Y nos cura todos los corazones. Bueno, toma, otro. ¿Veis? Es que es increíble. Yo creo que este... Este guardián es... Es hostil, sí o sí, ¿eh? Pero bueno. Vamos a continuar. Que ya le hemos presentado al amigo. A ver, un segundito. Vamos, amigo. Ya has tenido tu momento de gloria. Así que nada. Pasamos aquí. Dejamos todo esto. Vale. Y esto por aquí. Vamos a continuar con lo que queda. Que ya... Quedan menos. Ya casi hemos acabado con... Con lo que son los... Los enemigos. Tenemos el Forsaken. Forsaken. Que como veis es una especie de momia. O de esqueleto momificado. Lo que pasa es que aquí, claro. Al tener tantísima luz, pues... Como que... Les da muchísimo el sol. Y no sobreviven. Así que me va a tocar hacer aquí una especie... De tejadito. Un poquito. Para que sobrevivan un poco. Y les podamos ver aunque sea durante un ratito. Vale. Y aquí. Ya está. Vale. Estos son los enemigos, los... Los zombies, ¿no? O los esqueletos que nos vamos a encontrar dentro de las... Dentro de las pirámides. ¿Veis? También. Toma, 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 toma. Y vamos a ver qué es lo que nos dropean. Evidentemente... A ver, nos van a dropear. ¿Qué tontería? Pues huesos, vendas... Y cositas así. O sea, tampoco os penséis que os van a dar la gran cosa. Están quemando muchos de ellos. No entiendo qué hacen ahí al sol. ¿Veis? Nos han dropeado huesos. No sé qué hacen al sol. Si están cubiertos. Se les ha podrido el cerebro. Bueno. Y tú también. Pues hala. Nos han dado huesos. Como veis. O sea, nada más. Los Dusty Bone. Ha sido otra manera de conseguir huesos. Más huesitos. Y eso que me les he quitado. Bueno, luego tenemos las momias. Que estos ya les hemos visto. Que les spawnean los... Los faraones. Se queman también a la luz del sol. Tienen poca vida. Aparecen en las pirámides. También. Nos sueltan los que son los trozos de tela. Como veis. Aquí están los trocitos de tela. Que es lo que nos tropean. Así que... Genial. Luego tenemos el Bone Storm. Que sería una versión de huesos. De los Blaze. Ahí están. Son como calaveras rodeadas de huesos. También estas calaveras. Pues si están en contacto con el aro del sol. Se abrasan. Tiene el sonido de cuando muere el caballo zombie. Están guays. Están guays. La verdad es que está bastante bien. Y estos nos dropean. Pues Dusty Bone también. Esto no sé si será de los anteriores o de este. Esto viene de otro mod. O sea. Esto tampoco viene de aquí. Viene del mod de Reliquary. Que es un fragmento para fabricar un amuleto. Que nos impida que estos mods nos vayan a ver. Bueno. Pues eso con respecto a este mod. Luego tenemos el Great. Que sería como una especie de fantasma. En principio este fantasma parece que no puede atravesar paredes. Porque de hecho se ha quedado como veis aquel allí atrapado. Este fantasma nos da el Ectoplasma. Que es otro objeto de... Otro dropeo. Para hacer pociones. Eso ya estaba explicado. No sé si es en el capítulo 3. Como veis si les da la luz del sol también se mueren. Así que en ese aspecto pues... No tienen mucha vida. Pero están... Están interesantes. Además bueno. Lo que más me gusta es que... Se quedan atrapados. O sea no... No... No atraviesan las paredes. Como los fantasmas de otros montes. A ver. Lo normal sería que lo atravesaran. Pero claro. Luego como te haces... Como los esclavizas. Pues no se puede. Bueno. Y luego por último tenemos... Este otro... Señor de la guerra. ¿No? Parece que es un mini jefe. Tiene ahí esa espada. Que creo que nos la puede dropear. Si aparece un faraón. Como dato curioso. Que yo he descubierto. Mientras estaba aquí trasteando con el mod y tal. Este... Enemigo. Si le enfrentamos al faraón. Entre ellos... Se matan. Lo que voy a hacer es... Primero. Voy a cerrar un poco la zona. Porque es que si no... El ataque del faraón... Crea bastante destrucción y bastante caos. Y tampoco me apetece que lo destroza y todo. Básicamente. Así que esta zona lo que voy a hacer va a ser chaparlo un poco. Que bueno. Nos vamos a quedar aquí todos encerrados. Pero bueno. Si me deja el amigo. Que parece ser que no están muy por la labor. Bueno. Ahora si. Vale. Y ahora. Aquí. Voy a sacar. Ahí está. ¿Habéis visto? Como se matan entre ellos. Son enemigos mortales. O sea es una cosa increíble. Vamos a sacar otro. Los hay de diferentes colores. Como veis. Las espadas creo que son las mismas. No tienen armas distintas como los faraones. Como veis. Vamos a sacar unos cuantos. Aquí para que puedan atacar. Fijaos que los hay de... Pues de las diferentes versiones de colores. Fijaos que se están... Vamos. Están devorando al... Tienen bastante resistencia. Como veis. Nos han dado ahí la espada de Nubis. Propia del... Del mod. Fijaos la cantidad de vida que tienen. Tienen también diferentes texturas. Como veis. Ese de ahí es... Tiene una textura diferente con respecto a los demás. Como este. Ese. Pues aquí hay bastantes variantes del guerrero este o el señor de la guerra. La verdad es que hubiera estado guay que el señor este de la guerra hubiera tenido también... Bueno no sé. No he probado la... Voy a hacer una cosa. No he probado esto con ellos. No he probado la espada. No he probado la espada. Bueno la espada sí que se la quita. Pero nada más. No le quitamos el casco ni le quitamos nada. Una vez ya le hemos quitado las cosas. Pues ya recibe daño. Que es la cimitarra esta de hierro. O sea tampoco tiene mucho más. Pues ahora podríamos tirarnos aquí un ratillo acabando con todos ellos. Pero la verdad es que no me voy a tirar todo el tiempo acabando con estos mini jefes. La verdad. A ver que me pongo aquí. Ahí. Bueno pues ahora adiós a todos. También podemos pues hacer lo mismo que con los otros. Que he tenido ahí. Pues hacer el propio mini zoo. De señores de la guerra. Porque estaría bien también hacerlo. Igual que tengo aquí preparado para los diferentes... Para los diferentes faraones. Y bueno y eso serían todos los enemigos y animales pasivos. Jefes y mini jefes. Que trae el mod. O sea ya con eso lo hemos presentado absolutamente todo. En cuanto a objetos, materiales, mecánicas. Creo que no se me olvida nada. Salvo un pequeño ya y último detalle. Que es ir a la dimensión de Atom. Propiamente dicha ya. O sea ya lo hemos presentado todo. Así que lo único que quedaría sería ya por fin. Ir a la nueva dimensión. Que es una versión de Minecraft. Pero bueno en temática egipcia. La verdad es que me gusta mucho. Tengo aquí a todos los hermanos... Nasty Skeleton. Los que son un dolor de cabeza al principio del juego. Si os instaláis en el mod. Madre mía. Bueno. Pues vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la manera de llegar a esta dimensión. Que es evidentemente creando un portal. Como viene siendo lógico y normal. Vamos a ver. El portal sería este. Y me diréis. Bueno si Kieper. Muy bonito el portal. Pero como se crea. Bueno. Pues evidentemente lo primero que necesitáis es la arenisca. A ver. Os digo. Además os voy a decir exactamente que tipo de arenisca es. Creo que es. Creo que es arenisca normal. Normal. Ahí está. Es arenisca normal. Vale. Nos creamos la estructura de arenisca. Como habéis visto aquí. Voy a destruirla. Ahí está. Veis que ya está destruida. Pues simplemente la volvemos a poner como antes. Bueno. Lo que voy a hacer es. Ponerme en creativo. Porque así no tengo que andar buscando el bloque otra vez. Vale. Lo primero que tenéis que hacer es haceros una estructura de arenisca. Como la que veis aquí. Son. Cinco. Bloques. De ancho. Por. Cinco bloques. De largo. O sea. Un cuadradito de cinco por cinco. Con dos pisos. Dejáis. Un tres por tres. En el interior. Y. Cuatro columnas. De dos pilares. De dos bloques. Cada una. Y ahora. Lo que es la zona interior. Pues simplemente. Rellenarla de agua. Esto. Sencillito. No tiene. Ninguna complicación. Vale. Una vez hemos rellenado ya. Esto con agua. Lo único que tenemos que hacer. Es. Conseguir. El escarabajo que os mostré. En anteriores vídeos. Que es el escarabajo este. Volador. Que ahora vamos a recordar un poquito. El crafteo. Simplemente como recordatorio. Podéis hacerlo con tres lingotes de oro. Y uno de diamante. Con tres lingotes de oro. Y un escarabajo de estos crujientes. O con un escarabajo dorado. Crujiente directamente. Y obtenemos este escarabajo directamente. Y una vez ya tenemos este escarabajo. Lo único que tenemos que hacer. Es lanzarlo. Y automáticamente. Se crea el portal. Ya está. Ya tenemos nuestra entrada. Hacia. Atu. Eso sí. Lo tenéis que hacer. Habéis visto que he tenido que salir. De la dimensión de diamante. Porque en la dimensión de diamante. Este portal. No funciona. Tenéis que hacerlo. En el overworld. Vale. Para los que uséis los. Los que estéis viendo. La serie de mods. De esta versión. Y os hayáis puesto. El mod este. Del constructor de dimensiones. Pues que sepáis. Que en esas dimensiones. Funcionan algunos portales. Pero otros no. Y este en concreto. Ahí no funciona. Funciona solamente. En el overworld. Bueno. Pues vamos a entrar. A esta dimensión. Venga. Perfecto. Como veis. Se nos crea. Otro portal. Además de un. Como si os fijáis. La. El. Lo que es el portal. Ha cambiado. Ya no es arenisca. Sino. De este otro material. Es del limestone. De ladrillos. Hay endermites. Lo único que estos endermites. Vienen de otro mod. Que salen en zonas arenosas. Por eso las vemos aquí. Y bueno. Y vamos a utilizar. A ver. Si podemos volar. Porque ya os dije. Que desde que tengo instalado. El mod de Iron Man. Cuesta un poquito volar. En creativo. Pero bueno. No pasa nada. Bueno. En creativo. O en cualquier cosa. Que usemos el. El vuelo. Bueno. Estas son las patrullas. Que os he estado enseñando. De donde podemos obtener. Esos estandartes. Que os he mostrado antes. También en el mod. Van a estar rondando. Por todo el mundo. Aquí tendríais. Lo que es. Una pirámide. Para mostraros. Lo que es la pirámide. Directamente. Que además. Veis que la entrada. Se encuentra ahí abajo. Nos vamos a poner. El modo. A ver si podemos. El modo espectador. Vamos a pasar al modo espectador. Y vamos a ver. Que tiene. La pirámide. En su interior. Y podemos ver. Pues alguna cosita más. De como está estructurado. El interior. O la zona subterránea. De este mod. Que normalmente. Bueno. Normalmente. Aquí lo que veis. Sobre todo. Son cuevas. Y cosas. De ese estilo. Lo que voy a hacer. También es ponerme. El anillo. Que no sé. Donde está. Por cierto. A ver. Uy. Claro que no me deja. Pero como estoy aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Primero. Nos vamos a poner. El modo creativo. Porque tengo que ponerme. Una cosita primero. Que tengo aquí creo. A ver. Es. El anillo de visión nocturna. Vale. Estos fueron objetos. Que fui consiguiendo yo. La primera vez. Que me metí en este. En este. Juego. Vamos. En este. En este mod. Bueno. Cosas un poco. Cutres y tal. Pero bueno. La primera vez. Que estuve aquí. Que recuerdos. Hace cuanto tiempo. Bueno. Vamos a poner el anillo de visión nocturna. Ahora si. Porque así vamos a poder ver. Lo que hay. En el fondo. De las cuevas. Ahora si. Bien. Ahora ya tenemos una visión. Un poco más. Global. De lo que son. El desarrollo de cuevas. De. Del mod. Bueno. Básicamente. Os he dicho que es una versión vanila. De Minecraft. En. En temas. Eh. Temas egipcios. Así que van a aparecer. Mineshaft. Lo único que con temática de arena. Evidentemente. Aquí es donde aparecen las estatuas guardianas estas. Que yo no lo sabía. Ahora los que me entero ahora. Me capisco ahora. Eh. La estructura es la misma. O sea. Simplemente. Pues bueno. Es una mina. Con raíles. Lo único que no aparecen raíles de estos aceleradores. O sea. Son raíles normales. No he encontrado ninguno. Bueno. Eh. A ver. Más cositas. Vamos a ir a lo que es la pirámide. Que puede ser lo más interesante de ella. La pirámide. Eh. Si entramos desde el punto más alto. Que podéis hacerlo. Además ella está abierta. Pues os vais a encontrar en primer lugar. Dos. Eh. Spawner de momias. Tres cofres de limestone. Son bastante grandecitos. Con bastante loot. Eh. Luego podéis bajar estas escaleras. Y nos vamos a encontrar. Con un pequeño laberinto. Que ahora. Bueno. No se nota mucho. Pero está lleno de trampas. Estos. Eh. Estos bloques que están aquí. Que con formas. Ya os enseñé. Que cada uno de ellos. Tiene una trampa distinta. Y tendréis que ir atravesando. Todos y cada uno de ellos. Hasta que encontréis. Una manera de poder acceder a la parte inferior. Y si accedéis. A la parte inferior. Que normalmente. Os voy a decir. Que la parte inferior a la que vais a acceder. Va a ser. Opa. Esta de aquí. Aquí vais a tener que llegar. Atravesaréis esta zona. Tenéis más trampas. Bastantes zonas de trampas. Además. Y os vais a encontrar con. Esto. Además nos vamos a poner en creativo. Bien. Nos vamos a sentar. Esto lo colocamos aquí. Muy bien. Y. Lo más interesante. Es que estas puertas. O sea. En un principio. Si venís por aquí. Parece que. Que no hay nada. O sea. No hay más que trampas. Bueno. Pues. Todos estos bloques. Que llegan al suelo. Son puertas. Todos son puertas. Y aquí hay un spawner. De estos de momias. Con. Un cofrecillo. Ahí. Que fijaos lo que tiene. Tiene. Unas botas de estas. De hierro. Encantadas. Protección contra proyectiles. 3. Bueno. Si abrimos las puertas. Que quieres. Y para allá amigo. Venga yo te abro. Aquí es donde se encuentra. La cámara del faraón. En el que tendréis que encender. Estas antorchas. Como las que tengo yo aquí. Bueno. Está encendido. Porque yo he venido ya aquí. Y para acceder a este sarcófago. Como os he dicho. Tendréis que vencer. Al faraón. Yo no puedo acceder a este sarcófago. Ni puedo romperlo. Ni nada por el estilo. No. No sé si romperlo puedo. Ah sí. Vaya. Pues lo he roto. Pero claro. Es que estaba en creativo. Voy a ponerle ahí. Pero no creo que pueda. Ah. A pesar de ser mío. Y haberlo puesto yo. No. No puedo cogerlo. Claro. Es que si me pongo en supervivencia. Me van a matar estos de aquí. Pero bueno. Me les voy a quitar del medio. Y me voy a poner en supervivencia. A ver si puedo acceder ahí. Porque como me llevé. Al faraón. En un cubo. Vamos a cerrar aquí. Creo que ya no acceden más. Ya no hay nadie más. Nos vamos a poner. En. Uy. En modo espectador. No. En supervivencia. Venga. Ahí estamos. Ya estamos en supervivencia. Pues no. No puedo acceder al cofre. Ni en supervivencia. Y romperlo. Romperlo. Sí. Pero no nos lo han dado. De hecho. Es como si el cofre sigue estando. ¿Os habéis fijado? Le hemos roto. Pero el cofre sigue estando. Y no nos le dan. Volvemos a golpear. Y ahí está. Oh. Ah. Que hemos activado una trampa de estas. Que susto. Vale. Y nada. Una vez terminemos con el faraón. Y acabemos con él. Pues directamente. Nos van a dar lo que tenga aquí el cofre. El faraón de esta zona. Creo que si mal no recuerdo. Es el que tengo yo aquí. En este cubito. Así que lo que voy a hacer. Va a ser soltarle. Y acabar con él. Bueno. Ya está. Hemos acabado con él. Nos han dado cositas. No sé por qué se ha roto eso de ahí arriba. La verdad. Pero bueno. Se supone. Que ahora que hemos acabado con el faraón de esta zona. Puedo acceder al cofre. Ahí está. Podemos acceder al cofre. Y estos son los premios que tiene. Tenemos botas del desierto de oro. Tenemos algo de carbón. Arena extraña. Unos cuantos objetos de estos de coleccionista. Una espada de oro. Huesitos. Bueno. Pues no es un loot bastante grande. Pero si queremos ahora nos podemos llevar el sarcófago que antes no podíamos. Vale. Eso ya pues. Cosa vuestra. Si os apetece o no os apetece. Vamos a usar la venda. Que ya que la tenemos. ¿Verdad? Pues le damos un poco de vida. Bueno. Vamos a salir de aquí. Voy a enseñaros un poco el resto de estancias. Recordad que estas puertas que veis aquí dobles. Holas. Fijaos que. Cantidad de momias que han aparecido. Estas puertas dobles. Encierran otras habitaciones. Aquí hay habitaciones de estos blaze. Con más cofres. O sea que no solamente es eso. Esto de aquí es un cofre como si fuera un barril. O sea que contiene más loot. O sea la verdad es que son bastante bastante curiosas. Aquí hay otra puerta doble. Con tres barriles como veis. Un bárbaro con otro barril y un cofre doble. Más barriles. Fijaos que está petado de loot. O sea es una pasada. Pero está petadísimo. Aquí hay más. Aquí hay más. O sea es increíble. Pero es una estructura enorme. Con muchísimo juego. La verdad. Muy interesante. Fijaos mira. Ahí ha aparecido un asesino. Que no sé. Por qué. Pero bueno. Ha aparecido ahí uno. Que es el que nos puede dar la daga venosa. Ahora vamos a intentar. Bueno a intentar. Vamos a ir a aquella aldea. Aparecen estructuras de estas ruinosas. Que estas son algunas de las que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestras aventuras por Atum. Tienen como veis un spawner. De bandidos. Y aquí pues bueno. Pues vais a encontrar. Más barriles. Con más loot. Podéis quedaros con la estructura. Si queréis. Para destrozarla. Lo que vosotros queráis amigos. Y luego tenemos aquí. Pues los nuevos aldeanos. Que a mí me encantan. La verdad. O sea me encantan. Porque es que tienen texturas todos distintas. O sea. Los hay más oscuros. Los hay calvos. Los hay con pelos. Los hay. Y se distingue entre los hombres y las mujeres. O sea. Podéis haceros. Pues vuestra aldea. Ya customizada. Un poquito más en condiciones. Si que es verdad. Que una de las características. De la que hablaba. Moyan a la hora de. No sé si fue Moyan o alguno de los desarrolladores de Minecraft. Fue que el género no estaba. No sé. No se incluía el género. De los. De las entidades. En lo que son los. Los mundos de Minecraft. Pero bueno. Que. Que a ver. Si nosotros tenemos una cultura. De dimorfismo. Entre hombre y mujer. O sea. Entre hembra y macho. Por decirlo así. ¿No? Pues bueno. Esto se nos hace un poquito más. Eh. Cercano. ¿No? A lo que es la vida. Normal. Por decirlo así. Bueno. La verdad es que está chulo. Me gustan así. Estas estructuras de. En plan fuentes. Sencillitas. Son. Ya os digo. Pues unas casitas. Normales. Estos son los árboles. Eh. Que os presenté. En el mod. Que tienen. Son los llamados árboles. A ver. Como se llaman. Estas son las palmeras. Me parece. Porque son con las mismas que hay ahí. ¿No? Son parecidas a estas. Solamente que estas. No las llega el agua. Que por eso tienen esas hojitas así. Y luego esto sería un oasis. Que aquí en las palmeras. Pues se las ve más frondosas. ¿No? Y un poquito mejor. Vamos a ver si os puedo enseñar. Allí está. Un ejemplo de árbol muerto. Esto sería un ejemplo de árbol muerto. Totalmente distinto a lo que son las palmeras. Que es donde se obtiene el otro tipo de madera. Aquí están las. Lo que serían las gallinas. Que ya hemos hablado de las cocatrices. Pues veis que hay entradas para. Para hacer nuestras. Las excavaciones. Hay aquí. Pues más ruinas. En cuanto a estructuras. Aparecen aldeas. Aparecen ruinas. Aparecen faros. Y aparecen pirámides. Yo los faros no me les he encontrado. Solamente me he encontrado ruinas. Me he encontrado pirámides. Y me he encontrado aldeas. De hecho os voy a enseñar. Aquí hay otra especie de ruina. Esto yo no lo he hecho. Esto es natural. A pesar de que digan que. Las líneas rectas. Bueno estamos en un mundo cúbico. Sabes. O sea que tampoco. Nos vamos a encontrar líneas rectas. Casi por todas partes. Así que tampoco. Nos vamos a flipar. Aquí tenemos una zona de. Un bosque entero. De árboles muertos. De madera muerta. Estoy buscando. A ver si por casualidad. Nos encontramos unos camellos. Con texturas diferentes. Porque ya os dije en su momento. Que. Yo me les encontré. Me encontré camellos negros. Me encontré camellos. De un color marrón claro. Lo que pasa es que cuando. Les invocas por. El huevo de spawneo. Aquí tenemos una base. De los bandidos. Por ejemplo. Es una ruina. Un poquito más grande. Donde tiene. Pues bastantes más cofres. Fijaos. Aquí hay cuatro barriles. Aquí hay otros cuatro. Aquí hay loot. Pero para aburrir. Todo lo que queráis. Bueno. Evidentemente. De algún sitio. Hay que sacar. Chicha. Porque. No deja de ser. Un desierto gigantesco. O sea. Es minecraft. Pero en desierto. O sea. De hecho. Os vamos a poner. El mapa que tengo yo. De esa era. Que ya os comunico. Que lo voy a ir cambiando. Desafortunadamente. Bueno. Pues para. Creo que he encontrado. Otro mod de mapas. Que me puede venir. Un poco mejor. Esto es todo. Lo que he explorado yo. Así un poquito. Por encima. Y. Bueno. Pues no es que tenga. Mucha diversidad. De biomas. Vamos. Alguno. Oasis. Muchísimos. Bosques muertos. Pirámides. Que se pueden ver a la legua. ¿No? Esto no os recuerda. A las visiones. De las exploraciones. De Marte. Pues aquí lo tenéis. Creo que esto es otra. Pirámide. Ahí hay aldeas. Ah mira. Hablando de las aldeas. Vamos a ver si puedo. A ver si llego. Aquella de allá. Aquí hay un camello. Pero son camellos marrones. No son camellos de otros colores. Así que nada. Me ha salido un pareado. Y no lo había ni siquiera pensado. Otro pareado. A ver. Estos camellos. Si que parecen tener texturas diferentes. Ahí están. Estos tienen. Pues una tonalidad. Un poco más roja. Y estos son los camellos normales. Que salían en los. En los huevos spawner. Si queréis estos camellos. De tonalidades rojas. Tenéis que. Que capturarlos aquí. O sea. Tenéis que esclavizarlos directamente. De lo que es el. El supervivencia. Si no. Imposible. Porque yo lo he intentado. Y no me ha salido. A lo mejor hay algún comando. Que te permite sacarlos. Pero yo no. No lo sé. Y luego. Aquí. Vale. Perfecto. Ya hemos encontrado. Lo que buscábamos. Que era. Esto de aquí. Os recuerdo. Que este mod. Tiene una. Una pega. Y es que. Bueno. Pues al ser un mod. Que está en desarrollo. Pues tiene cosas. Que todavía están por pulir. Y uno de ellos. Es que. Para poder hacer el cristal. Que añade. El mod. Que se obtiene. Quemando la. Quemando la arena extraña. La perdón. La arena normal. De este mod. En un. En un horno. Para obtener el cristal. Propio del mod. Como este de aquí. Pues no nos. No nos la daba. Así que. Lo único. Que podríamos hacer. Sería. Entrar. En lo que. Uy. Se ha roto todo esto. De golpe. Pues cosa mía. Entrar aquí. En el modo. Supervivencia. Y con un pico. Con toque de seda. A ver si nos podemos quedar. Con estos cristales. Bueno. Con un pico normal. Creo que no se necesita toque de seda. Para estos cristales. Pero es la. Sería la única manera. De intentarlo. De hecho. A ver. Estamos en creativo. ¿No? Nos vamos a poner. En modo. Supervivencia. Tenemos un pico. Que es un pico de diamante. Normal y corriente. Y a ver. Picamos. Y. No nos ha dado nada. O sea. Los cristales. No nos las ha dado. Vaya. Y a ti. ¿Quién te ha invitado a la fiesta? Bueno. Veis que nos han dado los estandartes. Están por ahí. Rondando. Los amigos. Así que no sé. Bueno. Ya que estamos. Vamos a echar un vistazo. A ver. Vaya. No tenía nada. Cofre número uno. No tiene nada. Este otro cofre. Pues tiene unas semillas de sandía. Tiene. Unas semillas de emel. Bueno. Semillas de sandía. Vaya. Tenemos aquí. Una armadura de desierto. De oro. Bueno. Bien. No está mal. Se nos ha quedado ahí. Como bubeado un poquito. ¿No? Aquí tenemos un altar. Para los libros. Un jarroncito. Con su florecita. Pues muy bien. Ahora lo que vamos a hacer. Va a ser. Nos vamos a poner en creativo. Un segundito. Vamos a coger un yunque. Esto lo vamos a quitar. Porque no lo necesito. Esto de aquí tampoco lo necesitamos. Vamos a quitar esto. Estos dos cubitos los pongo aquí juntos. Que de momento no me hace falta. Esta arenisca pues tampoco las hace falta. Y lo que voy a hacer es. Necesitamos un yunque. Más que nada pues por comprobar si el toque de seda nos da el objeto. Es lo que quiero comprobar. No quiero comprobar otra cosa. Vamos a ver alguno de estos libros. Si tiene toque de seda. Creo que no es ninguno de estos. Si rompibilidad. Vamos a ver. Creo que está aquí. Que es toque de seda. Perfecto. Ya lo tenemos. Voy a poner el yunque aquí en el medio. Nos ponemos aquí. Pico de diamante. Con toque de seda. Y tenemos pico de diamante con toque de seda. Genial. Y ahora nos vamos a poner aquí. En supervivencia. Tenemos un pico de diamante con toque de seda. Y perfecto. Si que nos lo da. Pues que son eso. Ah. Pues mira. Aquí tenemos los cristales. Que nos les han dado. Lo único que necesitamos es un pico con toque de seda. Para que les podamos utilizar. Vamos. Para que lo podamos coger. Luego hay aquí. Aldeanos. Que tienen profesiones. Como veis aquí. Pues nos da perdición de los artrópodos. Con 64 monedas. Con 24 de papel nos da 3 monedas. Van a ir. Estos son. Humano. Masculino. Librero. De carácter novato. Luego tenemos la versión. Femenina. Como veis. Bastante chula. La verdad es que son bastante guays. Está bastante bien. De hecho. Como tengo 2 cubitos. Me les voy a llevar. A los 2. Ahí están. Lo que pasa es que claro. Me tengo que poner ahora en supervivencia. Perdón. En creativo. Si no, no salía de ahí. Bueno. A ver. Si que salía. Pero bueno. Por hacerlo de una forma un poco. Iba a decir más rápida. Pero va a dar igual. Porque no se yo si funciona. Pero bueno. Que sepáis. Pues eso. Que tienen diferentes. Tienen diferentes. Igual que los aldeanos normales. Diferentes labores. Diferentes clases. Estas patrullas van a estar rondando por todo el mundo de Atom. Nos lo vamos a encontrar muchísimas veces. Los endermites. Que ya os digo que vienen de otro modo. Nos lo vamos a encontrar también muchísimas veces. Y bueno. La verdad es que. Oh. Aquellos que no se quieran utilizar el truco que os enseñé y prefieran utilizar los recursos propios del mod. Pues bueno. Ya sabéis. Lo que sí que me sorprende es que las patrullas estas no se dedican a atacar a los aldeanos. Sino que simplemente. Pues están ahí. A nosotros. Sí que nos atacan de forma hostil. La verdad. Pero a los aldeanos no. Voy a coger unos cubitos más. A ver. Me voy a llevar unos cuantos cubitos. Bueno. Entonces si lo hacéis con ship. Sale mejor. Pero bueno. Yo que soy así. De pasión. Pues me sale. Pues de cualquier manera. Vale. Voy a poner aquí estos aldeanos. Estoy yo ahí. Recopilando. Aldeanos. Variados. A este aldeano. Me le llevo. A ver. A aldeana. Eh. No te vayas. ¿Dónde vas? ¿Me cachis? Que nos están matando. Hola. Creativo. Creativo. Toma. 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 Tendermite. Fuera. Este otro. Fuera. Hola. ¿Me habéis hecho acabar con dos aldeanos que había aquí? Voy a acabar con todos. No tenía a esos aldeanos. No les había esclavizado todavía. Sufriréis toda mi ira. Sniper. Oh. Puego de spawner. No les había hecapié. Mas de año. Tendermite. Cien puntos. No. No la milsh patrones son todavía. Es verdad. Esperamos analizar Amazú. Ah. Claro. Ah, tú se usaron Он y fusionados. Yo no están haciendoboro. No os preocupéis porque salen... a porrillo, hay spawners por aquí para aburrir hay uno justo por aquí o sea que van a salir patrullas todas las que quieras bueno y creo que el mod ya queda más o menos explicado por completo me hubiera gustado haberos enseñado el faro pero es que no he encontrado ningún faro y aunque otra cosa que os tengo que comentar también cuando entráis aquí dentro yo no sé si es que es porque tengo muchos mods instalados o es por un bug propio del mod pero no intentéis poner la localización como en Minecraft normal que buscáis una, pues quiero localizar donde está o a cuantos bloques se encuentra a distancia una mansión, como uséis algún comando de localización en un mod o sea en este mod concretamente se queda bugueado se queda bugueado hasta el punto de que tenéis que cerrar perdéis el progreso que hayáis conseguido hasta ese momento y adiós o sea ya no hay más o sea eso pues bueno conviene mira, es otra textura ¿no? conejitos un poco más oscuros muy chulos ya pensabais que les iba a machacar pues no pobres conejitos no tienen la culpa de que hayamos encontrado allí gente mala bueno en cuanto a a los arbustos que veis por aquí pues bueno pues son los típicos del desierto ¿no? pues flores un poco más destrozadillas y tal no tiene más más historia voy a aprovechar a avanzar un poquito a ver qué es lo que hay por aquí pues aquí tenemos otra ruina de otra estructura de ruinas que sería ¿no? para investigar y coger todo el loot que hubiera allí y está bastante interesante la verdad es que me ha gustado mucho es una muy buena manera de de agregar una dimensión temática muy buena la verdad hola a las gallinas que hay aquí si os habéis dado cuenta el agua tiene un color distinto es un bien bastante escaso pero bueno con el truco del agua infinita pues tampoco no supone ningún problema ¿no? pero bueno que sepáis que aquí no hay grandes océanos ni vamos a encontrar ríos ni nada por el estilo o sea esto es desierto desierto y desierto y más desierto está entrando una sed solamente de estar jugando aquí no os podéis hacer una idea bueno los minerales ahí aparece el carbón aquí no sé si habrá por casualidad una estructura escondida porque hay aquí unas vamos a ponernos un segundito en en espectador a ver si hay algo aquí escondido pues mira si había aquí una estructura escondida bueno está bien está muy interesante el mod está muy chulo agrega muchísimas cosas mecánicas nuevas enemigos nuevos dimensiones nuevas temática nueva me ha gustado mucho la variante de texturas tanto de los enemigos como de los aldeanos la verdad es que es lo que más me ha llamado la atención entre bueno entre otras cosas más camellos otros colores son iguales a los otros que vimos antes a los rojos a ver esto puede ser la estructura del faro yo creo que más bien es otra estructura en ruinas la verdad si eso ha sido algún faro ah mira aquí tenemos el lobo alfa que este ya os enseñé que le podéis domesticar con huesitos y con una montura le podéis montar le podéis dar una armadura podéis convertirlo en vuestro compañero de aventura si queréis además se va a convertir en el macho alfa de la manada así que los lobitos más pequeños le van a seguir voy a ver si en el mapa se ve algo pues no muchas estructuras en ruinas muchas cosas así pero vamos que hay muchísimos spawners como veis o sea que en cuanto al tema de experiencia no vais a tener ningún problema pero bueno lo mejor de esta dimensión también así como comentario personal que podéis entrar en esta dimensión casi desde el principio de la partida o sea porque como tiene todos los recursos de Minecraft Vanilla pues no no vais a echar en falta nada tenéis madera tenéis piedra tenéis recursos de comida para estar aquí y estar alimentados tenéis los minerales para haceros las armaduras pues o sea no vais yo creo que no vais a echar en falta nada y podéis alternar entre las dos dimensiones en cualquier momento yo creo que está bien aquí hay otra estructura a ver ese camello solamente he encontrado una vez un camello negro y no me lo he vuelto a encontrar esto es una especie de muralla no a ver una torre que supongo que será una torre procedente de bueno estoy bien creativo no no sé que puedo entrar aquí nada bueno pues está bastante chulo lo único que con el paso del tiempo si llevamos mucho tiempo jugando aquí como que nos da un poco igual irnos al fin del mundo que o sea ya al final creo que lo que peor tiene este mod es que en cuanto a tema de biomas es muy repetitivo es siempre el mismo es quizás el punto negativo que le daría yo si que es verdad que es un desierto evidentemente eso no lo discute nadie que la temática es egipcia que que sí que va todo así un poco tal pero bueno también es cierto que lo hemos visto todo en creativo para verlo todo en supervivencia pues claro no sé si va a llevar muchísimo más tiempo y aún así ya os digo que creo que es de los vídeos que o sea de los mods que más vídeos he necesitado para mostrar tenía tiene muchísimo contenido y alguna cosa pues que a lo mejor se me ha quedado en el pintero vete tú a saber claro a ver yo sigo avanzando por si acaso me encuentro el aquí otra pirámide la pirámide os vais a encontrar todas las que queráis otra aldea que hemos encontrado las aldeas son bastante similares todas me gustan los pequeños graneros estos que tienen aquí para las gallinas los pequeños gallineros están chulos pues un bloque de heno ahí metido una estructura para las gallinitas para que se metan ahí por la noche la verdad es que está está chulo esa era una de pociones ¿no? a ver vamos a ver si si nos dejan tradear o no hay otra otra patrulla por ahí los hay de diferentes colores ¿no? si nos deja tradear esta es una cartografa oye tú ¿dónde vas? ¿qué? ¿dónde vas? esta es una alquimista y aquella esta es una granjera como veis bueno yo creo que se quieren venir con nosotros se han acercado aquí todas no sé si será por el sex appeal que desprendemos pero creo que se vienen estas aldeanas con nosotros no sé por qué pero se se vienen se vienen aldeanas bueno eso a lo mejor no sé si se va a venir bueno que nos pillan que nos pillan ¡buah! otra patrulla amiga aldeana amiga aldeana nos llevamos a la amiga aldeana quinta dobel a ti en este entierro a ver me faltan las otras aldeanas que se han ido por allá ¿por dónde ha entrado ella? o mejor dicho ¿por dónde ha salido antes? porque no quiero destrozar no quiero destrozar nada ¡oh! de verdad esto de que no se pueda volar a gusto como me fastidia el chico en fin vamos a ver si podemos ir a por esta aldeana bien y ahora vamos a acabar con la patrulla esta bien bien otro fuera vamos a quitarnos aquellos también de aquella patrulla a ver este fuera ese de aquí fuera también tú también fuera aquí más camellos pero son todos del mismo color los estandartes así que me los estoy encontrando todos los mismos yo no sé si hay estandartes de distintas facciones una por cada adiós o algo parecido podría ser pero no no os prometo nada porque solamente me he encontrado de un tipo anda pero bueno fuera de aquí endermites ese aldeano no tiene profesión a ver tú fuera tú fuera tú fuera otro endermite que había por aquí nos hemos llevado a la aldeana cartógrafa me he llevado a la aldeana granjera pero no me he llevado a la aldeana creo que es esta ¿no? a ver no te vayas aldeana sí esta es la aldeana que nos vamos a llevar también muy bien bueno ya nos hemos llevado suficientes aldeanos y además con profesiones ¿eh? y de diferentes colores o sea no me diréis que no le dan vida al juego o sea la verdad es que es bastante interesante podéis crearos pues vuestros aldeanos de diferentes formas podéis crearos aldeanos a ver cómo se ve un aldeano de yo que sé este con bigote de de granjero no sé si tendrán mejores tradeos o sea mejorarán o cambiarán de alguna manera su indumentaria si tradeamos con ellos eso pues es cuestión un poco de de ya echarle un vistazo y verlo alguno me dirá pero Kieper ¿no estás haciendo reviews completas al 100%? digo pues ¿a qué estás esperando? tradea con los aldeanos a ver qué pasa pero bueno vamos a ver lo que pasa a ver por ejemplo vamos a necesitar con este Emmer y vamos a necesitar moneditas ¿no? bueno vamos a coger Emmer tenemos por aquí moneditas también vamos a pillarnos unas cuantas pero bueno ¿por qué no me salen todas? ahora muy bien y vamos a cogernos también dos cultivos me cojo esto bien ya tengo por aquí más vamos a ver si podemos tradear oye oye se me está yendo a ver no me dejan no me dejan aquí vale ya está vamos a ver oye ¿qué pasa? vale a ver si cambia su aspecto o algo ah pues mira sí que cambia le sale como una especie de collar ahí nos ha hecho un descuento en cuanto al comercio bien bueno bien vamos a aprovecharlo y vamos a llevarnos pues algunas moneditas más sobre todo pues para coger unos pastelitos de estos venga a ver bien ahí está le ha cambiado el collar perfecto con tres sandías nos da más moneditas vamos a ver los de dátiles a ver vamos a tener que coger más moneditas oye no te vayas vamos a coger más moneditas se nos pira se nos pira chavales vamos a quitarnos un poco todo esto porque tampoco es cuestión de de saturar el inventario con cosas que no vamos a necesitar este aquí lo vamos a tirar también y me quedo con las moneditas ¿dónde está? ah claro como he visto la pasta viene vale y ahí está en verde se convierte en granjero experto granjera experto a ver tenemos aquí el estofado sospechoso por dos moneditas vamos a pillar más dátiles oh de bien nos da más vamos a ver tartas de calabaza no nos da más panes no nos da más más galletas uy no tengo más espacio ahí está bien ¡vea! ¡maestro! y con esto nos da el dátil de oro y el dátil pinteado por decirlo así ¿no? con motitas de oro bueno pues no está mal bien no nos va a dar más experiencia pero bueno nos da como si fueran las manzanas de oro ¿no? por decirlo así vale pues lo que vamos a hacer ahora es coger esto lo ponemos aquí ¡pa! y no ha pasado nada aquí nos hemos llevado un granjero eh ya de nivel maestro genial tope guay fijaos la cantidad de patrullas que se van creando cuantos con estandarte flipamos en colores eh que yo creo que estas patrullas están un poco para defender las aldeas pienso yo eh no creo que esté para otra cosa pero bueno y fijaos si nos damos cuenta no hay golems aquí no hay golems de hierro si algo así un poco a tener en cuenta no hay golem de hierro a ver te notas si es es alquimista novato no hay golems o sea es una cosa que me ha sorprendido porque los golems a lo mejor simplemente salen en algún sitio que no lo he localizado todavía pero bueno supongo que cuando hagamos el survival pues aparecerá o cuando menos nos lo esperemos pero bueno es lo que hay chicos y creo que nada más por mi parte ah bueno aquí alguna cosa sí que funciona como son los los postes estos de ah mira más aldeanos con procesiones otro granjero ¿no? será es alquimista granjero gatitos de los nuevos estos que hay aquí esta es de 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 los telares del lino ahí están los nuevos gatitos del mod que son gatitos ya un poco egipcios y a ver yo creo que ya no no voy a estar más tiempo aquí lo único eso deciros que algunos otros mods de desplazamiento de dimensiones por ejemplo los los pilares sí que funcionan en este en este mod los waystone de hecho si habéis sido un poco observadores os habéis dado cuenta que ya tenía uno puesto en la primera aldea para trasladarnos o sea bastante bien cuestión de probar si el resto de mods que traen dimensiones valen para aquí o no eso ya simplemente pues es cuestión de probarlo y a ver si funciona no sé si aquí habrá un nether o habrá un end eso sí que el mod no habla absolutamente nada de ello no tengo ni idea de si habrá algo de eso podemos probar de un momentín ahora que cosas que se me están ocurriendo ahora por ejemplo obsidiana vamos a coger pues para hacer una construcción no necesitamos tanto pero bueno y un mechero ya esto sí que es que el vídeo si no se me hace súper largo chicos y tampoco quiero alargarlo demasiado o sea es que ya es una pasada lo largo que se está haciendo bueno vamos a poner aquí esto de todas formas yo también soy muy listo porque estoy en creativo y me cojo un montón de obsidiana lo sabéis pero eso sí que es el el don de la verdad esto de estar en creativo y no poder volar no sabéis lo que me fastidia la verdad que luego sí que puedes porque luego cuando haces el vuelo como los pájaros ¿no? pero no sé si este lo habré hecho bien o no lo habré hecho bien pero bueno no pasa nada si nos hemos pasado y ahora le damos aquí nada no funciona el del el del nether no funciona eso ya para que se nos vaya quitando de la cabeza además me he puesto en supervivencia para ver si es que funcionaba pero nada chicos no funciona una pena voy a probar un segundito también a ver no creo que tenga mod propio así no voy a mirar un segundito a ver no sé no lo habré puesto no sé dónde estará estoy buscando el mod de de la dimensión de minería que para el que no lo conozca pues bueno nos habilita una dimensión completamente entera para minar básicamente o sea no para que no destrocemos nuestro mundo survival sino directamente pues bueno nos da una dimensión alternativa para que de ahí obtengamos los bloques mía y este vamos a ver si por casualidad funciona o no no funciona en esta dimensión este no funciona bueno el waystone vamos a poner aldea 2 de Atum aldea Atum 2 le damos aquí a hecho bien encendemos creo que ya está encendida y directamente vamos a ir a ciudad de tradeos pone aquí no sé de qué será eso desierto 2 dimensión de arenas que eso ya lo hemos visto dimensión de arenas a ver el end dragon el end dimensión de piedra del nether 1 esto fueron pruebas que hemos estado haciendo para ver si las dimensiones del constructor funcionaban en el nether vamos a ver vamos a ir a la dimensión de diamante donde estábamos en un principio pues directamente aparecemos aquí y si ahora me da por acceder aquí e ir a aldea Atum 2 pues directamente me lleva a la aldea Atum 2 tenemos aquí el portal del nether que no funciona que de hecho yo creo que lo voy a quitar para que no que no parezca que hay algo aquí que se pueda utilizar porque no funciona desafortunadamente el nether aquí no está pero bueno oye que está muy bien la verdad que está genial bueno chavales pues eso es todo con respecto a la dimensión de Atum y todo lo que ofrece seguramente haya cosas que se me hayan quedado en el tintero seguramente haya cosas de las que debiera hablar un poco más casi creo que si no está al 100 está al 98 99% de todo lo que hemos mostrado si hay algo que se me olvida algo que no haya visto algo que no haya hablado me lo podéis dejar en los comentarios para compartirlo con la comunidad porque al fin y al cabo pues bueno yo intento traer al máximo lo que pueda pero yo no soy el creador del mod simplemente pues pruebo invento cosas si veo que algo me gusta y poco más o sea como habéis visto a la hora de obtener los cristales y esas cosas pues bueno intento sacar algún partido de lo que ya de lo que ya tengo y nada más me ha gustado muchísimo enseñaros el mod es una pasada espero que a vosotros también os haya gustado sé que son vídeos muy largos eso sí pero bueno yo creo que merece la pena sobre todo para aquellos creadores del del mod que se han dedicado muchísimo tiempo a hacerlo no les conozco pero desde aquí un saludo para ellos muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho y nada y aquellos que os gusten pues ya sabéis os voy a dejar enlace en los comentarios para que quien lo quiera utilizar en su supervivencia o en su modo creativo o en su mundo pues que lo que lo utilice y poder disfrutar de esta dimensión que para mí me parece que está genial la verdad muy muy chula y nada chicos sin más me despido os deseo que seáis muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau Gracias por ver el video.